Pero no es normal que una mujer que trabaja en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso, pues de malas. Y lo siento y perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta de este país. Y mientras sea la vicepresidenta de este país, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para yo cumplir con mi tarea como vicepresidente. Pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran. Me pueden ir a demandar si quieren. Y que sea un juez que defina si estoy haciendo algo ilegal o estoy haciendo... Ayer fui, no, el fin de semana fui y subí en el helicóptero y hoy me vine y salí en el helicóptero. Y voy a seguir, las veces que vaya voy a ir en el helicóptero. Les guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país.